Bueno, estamos con el profesor Oscar Castro, director técnico del conjunto Real Cuinamarca, que empezó ganando acá en el primer torneo de talentos nacionales de fútbol de salón. Profe, bienvenido y felicitaciones por este triunfo. Gracias. Fue algo sufrido en los dos primeros tiempos, pero se logró el objetivo que era debutar ganando. Profe, ¿dónde estuvo la fortaleza de este equipo? Una goleada a un equipo grande como es Aguilas Doradas. En el trabajo. En el trabajo que venimos desarrollando entre semana. Los chicos empezaron un poco, de pronto se puede decir que un poco presionados por el debut del torneo. Pero en el trabajo de la semana se notó reflejado en el campo de juego. Y ahí fue donde estuvo la clave para ganar este partido. ¿Ustedes a dónde entrenan y que ya se entrenan? Nosotros entrenamos los días miércoles y los días viernes en el barrio La Aurora, la localidad de Usme. Bueno, usted también viene a hacer una muy buena campaña en la Copa Kelme. La Copa Kelme hace ocho días, gracias a Dios quedamos campeones. Ya somos un equipo muy reconocido a nivel distrital, a nivel Bogotá. Y eso es lo que queremos, impulsar a estos muchachos, alejarlos de tanta cosa que se ve ahorita para los jóvenes. Entonces nosotros estamos con un grupo de padres dispuestos a apoyarlos hasta donde podamos llegar. Ya sabemos que gracias a Dios estamos haciendo un buen trabajo. Somos un equipo reconocido, como lo dije anteriormente. Y tal vez de aquí a mañana los muchachos estén mostrando y puedan ejercer la profesión en el talento distrital, en un equipo profesional. ¿En cuántas categorías están participando acá en el Festival Nacional? No, nosotros solamente tenemos una categoría que es la sub-12. Todos son nacidos en el año 2006. ¿En la escuela están muchachos desde qué años hasta qué años? No, te repito, nosotros estamos solamente en una zona de categoría, 2006. No, no, profe, el mejor de los éxitos y que siga triunfando. Muchas gracias y de verdad, gracias por el apoyo. Gracias. Bueno, era el director técnico del Cuantor Real Finamarca que ganó 6 goles por uno acá en el debut del torno. Para los dos salonistas que está organizando, jugando en el barrio Karima, Guamilson Peña para Panorama Sport, sencillamente...